En el marco de la prevención de la propagación del COVID-19, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación suplirá de insumos de bioseguridad para los guardaparques gracias a una contratación efectuada por el área administrativa, en la que resulta indispensable ante el incremento de visitación en las áreas silvestres protegidas por la temporada alta, con motivo del fin y principio de año, en que turistas nacionales y no residentes visitan estos sitios. En la zona sur del país hay muchos parques nacionales, los cuales son muy visitados, entre ellos el Parque Nacional Marino Ballena, que es uno de los que tiene mayor visitación en este tiempo, y también está el Parque Nacional Chiripó, entre otros. Como medida de prevención y protección para los funcionarios del SINEC contra el virus y tratar de disminuir la propagación, la dirección ejecutiva había tomado la decisión de realizar la contratación de insumos, entre ellos guantes de látex, mascarillas desechables y termómetros infrarrojos, para su distribución a las diferentes áreas de conservación. Este año, con la flexibilización de algunas de las medidas en términos de lo que es la pandemia por el COVID-19, proyectamos también un aumento fuerte en términos de la cantidad de personas que visitan los parques nacionales y diferentes áreas silvestres protegidas. En este sentido, el SINAC se organiza de tal manera que busca el apoyo de algunas organizaciones para tener diferentes grupos de voluntarios que estén en acompañamiento a los funcionarios para atender el turista. Hemos hecho también compras extraordinarias para tener insumos de limpieza, pero también insumos de protección para lavado de manos, alcohol, gel, guantes, también que permita tener mejores condiciones de seguridad, tanto para el usuario como para el visitante. A la fecha, las áreas mantienen la aplicación de protocolos de distanciamiento y medidas de higiene que exige el Ministerio de Salud y con ello garantizar a los turistas una visita segura. Las medidas generales y de protección para todos los funcionarios y visitantes a los parques ayudan a la contención y prevención de la transmisión del virus. Con ello, es indispensable el lavado de manos, el distanciamiento social y los elementos de protección personal para una visita segura. Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus, gotas y contactos, el SINAC ha fortalecido los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, adecuado uso de elementos de protección personal y optimizar la ventilación de los lugares de uso público, en cumplimiento de condiciones higiénicas sanitarias, acatando los lineamientos generales establecidos por el Ministerio de Salud. Con ello, la donación recibida fortalece y da continuidad a los protocolos de higiene establecidos por las autoridades sanitarias.